¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, espero que disfruten el video y más o menos puedan ver qué es lo que yo hago hasta las 6 de la tarde, que es la hora de que regreso a la casa, ¿ok? Bueno, mis psicocorcitos, pues después de dos horas ya han pasado, ya van a ser las 12 del día. Pues bueno, durante esas dos horas solamente estuve un poco arreglando la casa, pues haciendo los quehaceres un poco y pues arreglando mis deberes también de coreano. Y ahorita lo que me queda pues es arreglar la cama, pues y aquí vamos, ¿no? Y luego pues me toca es comer el almuerzo. Quedó la cama. Y pues, que es demasiado pesado, en serio. Y pues ahorita vamos a ver la comida. Bueno, mis psicocoritos, a decir verdad, estoy demasiado llena porque ayer comimos demasiado con mi esposo y también nos acostamos súper tarde. Y pues entonces como que no tengo muchas ganas de comer tanto. Entonces lo que voy a hacer pues es comer arroz instantáneo con atún. Sé que no es lo más saludable y sé que mucho me va a decir, Tati, no comas eso porque te va a dañar el estómago. Pero créanme, ayer comimos demasiado. Ayer comimos pollo asado, comimos salchicha, creo que era así, salchicha. Una salchicha que bastante me gusta, comimos helado, comimos también creo que bulgogi, o sea, comimos muchas cosas coreanas. Y ya, pues entonces hoy amanecí como bastante llena. Entonces solamente para cumplir con el horario del almuerzo pues me estoy como voy a comer esto. Y eso que todavía tengo pollo en el refri, pero ya, estoy como que ya, ya, ya no quiero más pollo, ¿no? Pero entonces ahorita voy a comer esto y ahorita les voy a mostrar cómo es el atún y cómo es el arroz instantáneo. Miren, aquí está, este es el arroz instantáneo. Pues eso solamente lo pones dos minutos en el refri, o en el refri, perdón, en el micro. Y ya como sea, está listo para comer. Y pues obviamente pues este pues es el atún. Y bueno, así como ustedes pueden ver, así quedó el arroz con atún. Y lo que hago pues es simplemente mezclarlo. Ahora sí vamos a comer. Disculpen que me ven así todavía desarreglada del cabello, pero todavía no me lo he arreglado todavía. Ya que es temprano aún, yo tengo que salir a las dos y media. Así que todavía no me arreglo. Ni tampoco me suelo maquillar, la verdad. Cuando voy a clase simplemente me pongo el... Me pongo solamente lápiz labial y ya está. Nada más. Bueno chicos, ya terminé de comer, así que ahorita voy a preparar mi maleta para ya irme a la academia. Así que les voy a mostrar qué es lo que llevo. Y pues bueno, pues esta es mi maleta. Ustedes pueden ver este muñequito, a mí me lo regalaron. Yo lo puse en Instagram, pues lo estoy usando aquí en esta maletita. Y pues vamos a empezar a ya acomodar los cuadernos y los libros. Pues bueno, este es mi cuaderno, mi notebook, como que dice. Donde yo anoto todo lo que es referente a mis estudios de coreano, prácticamente. Mis clases, todas las anotaciones de las clases las tengo allí. Es como mi biblia, por decirlo así. Este es mi libro, este es el que estoy usando ahorita en la academia. Y pues, como ustedes pueden ver, me mandan muchísimo, muchísimo deberes. Todas aquí, en mayor parte, son deberes, son ejercicios en clases. Y qué más les puedo decir, todo eso está en inglés, como pueden ver, todo está en inglés. Digo, todo está en inglés, todo está en coreano. Perdón, todo está en coreano, no hay nada escrito en inglés en este libro, como ustedes pueden ver. Todo está en coreano. Y pues, tengo mis de anotaciones. Donde yo anoto prácticamente casi la mayor parte de las cosas importantes que dice la profesora. Estos también son los separadores para el libro, que él también lo suele usar bastante. Pues, mi lápizito y mi borrador. Pues yo me gusta usar este tipo de lápices que se manejan con minas. Porque, no sé, me gusta mucho más que las que tengo que estar con esa caputa y eso, la verdad, no me gusta. Pero bueno, siempre llevo mi aguita. Mi aguita, de verdad, yo no puedo decir mi aguita. Siempre tengo que llevarla. Aunque sí hay bebederos en la academia, pero... Y bueno, también hay así como un tipo de restaurante, una tenita donde puedes comprar, pero prefiero llevar mi propia aguita. Y pues, bueno, este es mi, como dice, mi internet portátil. Mi internet portátil, este creo que es la batería, el uso en el internet, la señal, algo así. Y bueno, siempre lo cargo conmigo. ¿Por qué yo prefiero usar este? Porque, no sé, siento que se me gasta mucho la batería con el internet que uso en el celular, no lo sé. Pero siento que este es más rápido que el internet en el celular. Por eso es que lo compramos, el uso mucho más. Este es mi cargador portátil. Es pesado, pero bueno. Me intenso. Y pues, ya se me está haciendo súper tarde. Ya van a ser las dos y media. Así que, pues, bueno, nos vamos a preparar ya para salir. Bueno, mis secocorcitos ya salí ya de casa y ahorita sí estoy yendo para tomar el bus. Aquí ya se está haciendo bastante tardecito. Llega en unos exactamente unos tres minutos. Así que, vamos corriendo. Bueno, no está tan lejos. Lo bueno que me gusta de este vecindario es que todo queda cerca a la estación del tren, la estación del bus. Todo queda súper cerca. Y pues, es lo bueno, ¿no? Así que vamos a que se nos hace tarde. Ahí está la estación del bus. Ahí está la estación del bus. Ya, mis secocorcitos ya llegué. Bueno, digamos que todavía no llevo a la academia, pero sí, ya estoy yendo en camino. Y son unos 15 minutos más de caminata. Era una hora en el bus y 15 minutos de caminata hasta llegar a la academia. Vamos. Ya estamos casi. Es que créanme que esto aquí es una colina. Y adiósita. Aquí es donde estudio. Aquí, pero yo entro por el otro lado. Por este lado, yo entro. Por este lado, yo entro. Esta del área colisionada. Lo único que sé es que ahí está la oficina de la profesora. Kinder, profesor de clases Ya estoy aquí en el curso Y ahorita no hay nadie Ya viene muy temprano Pero bueno, para mí mucho mejor Porque así tengo mi tiempo para poderme estudiar Y pues bueno, pues Te vamos a estudiar un poco De coreano, a repasar Porque hoy estamos lunes Me he olvidado decirlo en todo el video Pero hoy estamos lunes Y pues bueno, voy a repasar un poco Y pues a recibir las clases De 2 a 5 de la tarde Y pues nos vemos a la hora de la salida Porque no puedo grabar durante las clases Está prohibido Y pues bueno Veamos como hoy Va a ser un día bastante estresante Creo que hoy va a haber más deberes que lo de común Pero bueno, vamos a estudiar ¡Fighting! Ahorita tenemos esto de elección Y pues es mi práctica de curia Siempre me siento en la tercera fila Y estas son las palabras que tengo que estudiar Cada vez que se obtiene una elección ¡Fighting! Todos no me van a creer Ahorita Está lloviendo horrible Aquí en Ni siquiera traje para agua La verdad no vine preparada Para el día de hoy Si tuve que comprar este paraguay En una En una tienda Súper rápido Así que ahorita ya voy a estar Para tomar el bus Y regresar a la casa Y pues vamos allá Ya de cocorsitos Ya llegué a casa Estoy muy cansada De verdad Hoy estudiamos muchísimo Y pues Casi terminamos toda la lección Que yo les había mostrado Con anterioridad Y gracias a Dios Como ya había repasado Entonces se me hizo un poco más fácil Espero que les haya gustado el video Del día de hoy Si lo hayan disfrutado Pues que ustedes más o menos Puedan conocer Que es lo que yo hago Por lo menos en un día de escuela Como yo lo manejo Ahorita pues ya Este Ya llego Meriendo O espero a mi esposo Para merendar juntos Y pues ya Descanso Y pues mañana Pues hacer los deberes Pues irle el martes Ya El martes Empezo a hacer los deberes Y pues si tengo trabajo Pues entro a trabajar Y así Y así pasan los días Y así pues Y en el día miércoles Que también son clases Y así Y así Y así Y así Son tres días a la semana Que tengo clases de coreano Y cuando son lecciones O cuando son exámenes Pues me toca Pues definitivamente Ya ustedes saben No puedo hacer directos O no puedo Hacer videos Porque ya El tiempo ya Es muy corto Y pues tengo que enfocarme A estudiar el coreano Pues no Y pues bueno Ahora sí Espero que Lo hayan disfrutado Que les haya gustado Un montón Y pues Nos estaremos viendo En el próximo video No se olviden Suscribirse Pues y pues Si les gustó Pues darle me gusta Y pues bueno Los quiero un montón Me saco cositos ¡Añón! ¡Añón!